Lo sé, lo sé, lo sé amigos. Yo sé que ya ha pasado algún tiempo gente desde que fue el día del niño, pero pues no me quería quedar sin subirles un especial del día del niño, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Así que, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Super Coleccionista de Max Steel y más. Y bueno, se preguntaron por qué hice esa intro medio rara, ¿no? Pues es que ya ven que ya pasó el día del niño y pues como es costumbre en el canal ya saben que siempre yo subo un especial de Navidad, del día del niño y pues de todo eso, ¿no gente? Pero bueno, es que no la había subido porque no tenía los elementos suficientes. O sea, todavía no me habían llegado todos los regalos. Pero bueno, como ahora sí ya tenemos todos los regalos, pues ahora sí podemos hacer el video. Pero antes de comenzar, suscríbanse, denle like, compártanle aquí en la caparita amigos. Ya saben que con eso me apoyarán mucho para seguirles trayendo muchos más videos. Y se preguntarán, ¿por qué están así los globos? Pues es que quise hacerlo un poquito misterioso, ¿no? Pero bueno, ahora sí sin más, sin más intros, sin más rodeos, vamos a comenzar. Y bueno gente, conseguí aquí un alfiler que pues es un tenedor, pero nos va a servir para reventar los globos y mostrar cuál es el regalo que está atrás, ¿no? Así que bueno, vámonos con el primero. Una, dos y tres. Vean gente, se descubrió el primer regalo. Veamos qué es la caja, se ve así como de Dragon Ball, bueno es un juguete de Dragon Ball. Y vean, vamos a descubrir cuál de todos estos personajes es. Y es... ¡Es Picoro Daimaku gente! Se ve bastante bien, veanlo. Muy, muy padre que está, ¿eh? Veanlo. Es de Dragon Ball Z, aquí está Goku saludándonos. Y vean, se ve súper padre. Y del otro lado, aquí están todos los diferentes juguetes que puedes conseguir igual de Dragon Ball, ¿no? Se ve bastante padre, ¿no? Pero bueno, este fue Picoro. Vámonos con el siguiente regalo. Y el siguiente regalo está por acá. ¿Están listos amigos? Vamos a descubrir qué es. Una, dos y tres. ¡Uy! Ese flotó más agresivo. Y vean gente, es un Venom. Se ve muy padre. Vamos a ver qué Venom es. Una, dos y tres. Veanlo gente, está muy padre este Venom. Se ve súper chido. Muy, muy, muy padre. Que está hasta bastante imponente. Veanlo, aquí tiene la lengua de fuera. Los dientes sí se ve bastante malvado, ¿eh? Malo, está súper mamado gente. Veanlo, bastante padre. Y pues tiene sus garras, ¿no? Como todo un buen simbionte Venom. Pero bueno, ese fue Venom. Vámonos con el siguiente. Y aquí está otro gente que se preguntarán. Que es bueno, aquí ya lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, vamos a matar a ese globo, ¿no? Una, dos y tres. ¡Ay! No quiere reventarse. ¡Ay! No sé qué es eso de reventar, amigos. Veanlo gente, es un Spider-Man de Metal Fix. Veanlo, está súper padre. Vamos a verlo del otro lado. Veanlo gente, se ve muy, muy, muy padre que está. Se ve muy chido, ¿no? Veanlo, es de metal. Y los colores, está muy llamativo, amigos. Me gusta mucho este Spider-Man de Metal Fix. Veanlo. Se ve bastante padre. Sí, está algo pesado, ¿eh, amigos? Pero veanlo. El otro lado y aquí se ven todo su esplendor, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y ahora vámonos con el siguiente. Ya quedan pocos regalos, amigos. Pero va a ser este que está por acá. Veanlo. Este que está aquí. Voy a recorrer este para acá. Y vean, gente. Ahí se puede ver la cirueta de qué personaje es, ¿no? Por ahí. Pero bueno. Vamos a ver qué regalo es. Una, dos y tres. Ay, no. Ahora se están resistiendo más los globos, amigos. Pero vean, gente. Es el poderosísimo Thanos de Avengers Endgame. Veanlo, gente. Vamos a darle vuelta. Veanlo, gente. Se ve súper padre. Ahí tiene la espada. No, 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 gente. Qué figurón, ¿eh? Veanlo. Se ve bastante padre con las gemas del infinito. Me da mucha risa la cara que tiene, gente. Veanlo. Se ve muy chistosa, ¿no? Pero vean. Tiene su espada bastante padre. Y las gemas del infinito. Y sin más que decir esta figura. Está muy, muy, muy padre. Pero ahora sí, vámonos, gente. Con la corona, la joya, gente. Este les puedo hacer un pequeño spoiler, gente. Y es un Spider-Man. Y pues vamos a ver cuál es, ¿no? Una, dos, y tres. Ahí está, amigos. Vean, gente. ¿Cuál es? Es el Spider-Man Ben Royale. Pero no es cualquier Spider-Man, amigos. Veanlo. Es el Spider-Man retro de Marvel Legends. Veanlo, gente. Esta figura está increíble. Veanlo, gente. Cómo lo ven. Está muy, muy, muy padre, gente. Qué figurón, ¿eh? Veanlo. Aquí está Spider-Man. De la serie retro de Spider-Man. Veanlo. Está súper padre. Tiene unos cambios de manos, gente. Que, pues, son estas de unos puños. Acá arriba uno para escalar paredes. Y, pues, tiene las, 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 estas para, pues, lanzarte la araña, ¿no? Y se ve súper padre. Veanlo, gente. Aquí. Spider-Man Ben Royale. Y vamos a darle la vuelta. Veanlo. Aquí se ve súper padre. Y aquí están todos los Spider-Mans que puedes encontrar. Bueno, no todos los Spider-Man. Pero todos los, los juguetes que puedes encontrar, ¿no? De esta línea. Y, pues, bueno, gente. Están todos súper padres, ¿no? Me gustó mucho. Creo que este fue la mejor, la mejor figura, gente. Veanlo. Está súper padre. Ya saben que como Spider-Man es mi personaje favorito. Ahora vamos a compararlo con el Venom que está aquí. No, gente. Pues, sí le saca, sí le saca algo de altura, ¿no? Pero vean, gente. Está todo súper padre. Vamos a acomodar las figuras para tener una toma muy épica, ¿no? Vamos a dejar este por aquí. Uy. Así. Y vamos a dejar este por acá. ¿Qué tal les parecieron los regalos del Día del Niño, amigos? Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban. Le den like. Compártanla aquí en la campanita. Coméntenme qué tal les parecieron los regalos, ¿no, gente? Pero bueno. Sin más que decir, amigos. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Compártanla aquí en la campanita, gente. Ya saben que con esto me apoyan mucho. Ay, por cierto, gente. Síganme en mi TikTok. Es arroba maxestil596. Y sin más que decir, amigos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Así que, bye. Se cuidan.